¡Cauterucho! ¡Mandoza! ¡Mandoza! ¡Y el señor dice que lo va a pasar! ¡Ay, mamita linda, Cauterucho! ¡Los que uno viene a escuchar esto! ¡El Haaland de la Liga Peruana! ¡Guau! ¡De la Liga Peruana, peruano! ¡Mire, ve lo que va a pasar! ¡De la Liga Peruana, de la Liga Peruana! ¡De la Liga Peruana! ¡De la Liga Peruana! ¡Esto me dice que Paolo lo va a pasar a Cauterucho! ¡El Haaland de la Liga Peruana! ¡Mare, ve lo que va a pasar!